La cantante reveló la fórmula que los ha llevado a estar juntos por más de 18 años desde el día en que contrajeron nupcias en una increíble ceremonia en la Catedral de San Patricio, de la ciudad de Nueva York, a la que asistieron un gran número de famosos como Mark Anthony, Gloria y Emilio Estefan, Julio Iglesias y hasta Michael. Con el correr de los años la pareja ha demostrado que la suya es una relación sólida que ha roto las barreras del escepticismo al dejar en claro que la diferencia de edades entre ellos no es ningún impedimento ni barrera. Tommy le lleva 20 años a la cantante y actriz mexicana. Ate se le había estado casado con otra gran diva a la que convirtió en estrella y que conoció cuando ella era muy joven. Talía goza del éxito de su matrimonio y quiso compartir la fórmula que utiliza para que todo salga como ella espera. El ser como uno es ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mí me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso, dijo Talía durante una entrevista para una revista norteamericana. La estrella mexicana dio a entender en la conversación que de no haber sido ese el caso de su éxito como pareja, hubiera seguido el sabio consejo de su madre Yolanda, tomar las maletas e ir en busca de su destino a otra parte. Me enseñó la parte de que en la vida todo es posible. Si no te está yendo bien aquí, en este lugar, empaca tus maletas y vete al mundo, el mundo es gigantesco. Vete a todos lados y en todos podrás empezar de cero, concluyó la talentosa cantante. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.